Hola a todos, estamos aquí en Coedemotion Madrid 2019. Tenemos a Crisanto, responsable de la comunidad de arquitectura de soluciones de Ante Sistemas. Bueno Crisanto, cuéntanos un poco cómo está siendo la acogida del evento. ¿Qué tal? Buenas días. El Coedemotion es un valor seguro. Yo creo que la acogida que está teniendo tanto los asistentes como la acogida que nosotros estamos sintiendo desde nuestra oposición está siendo impecable. La calidad de las ponencias, la calidad de la organización, nos hace que nos sintamos encantados de estar aquí un año más y rodeados de mucho talento y técnicos muy buenos. Hablando un poco de Ante Sistemas Crisanto, ¿qué características crees que debería tener una persona para formar parte de tu comunidad? Bueno, la principal característica es que se sienta bien. Se sienta bien con lo que está haciendo, que le guste lo que está haciendo. Evidentemente, lo que hacemos es complicado. Necesitamos un conocimiento técnico avanzado, estamos hablando de proyectos complejos, estamos hablando de equipos complejos, pero precisamente esa dimensión es lo que le da, lo que hace que haya un reto, un reto más allá de lo que saca de la zona de confort. Yo creo que alguien que se sienta cómodo trabajando en equipo, aprendiendo, aportando, porque lo fundamental es aportar al resto, yo creo que sería muy bien acogido en cualquiera de los equipos, en cualquiera de las comunidades de Ante Sistemas. Por último, Crisanto, ¿qué le dirías a una persona que está buscando un cambio de aires o un proyecto interesante? ¿Cuál sería tu consejo? Pues, el consejo es que no se deje captar, que no se deje captar. Es decir, hay unas cuantas palabras que poco a poco debemos ir desechando de nuestro diccionario. Cantar talento, bueno, pues, es una expresión que hemos escuchado en un montón de ocasiones. Más bien lo que diría, o más bien lo que propondría sería atraer talento. Es decir, que aquellas personas que se acerquen a nuestro stand, o a cualquier otro stand, de cualquier otra compañía, o que se acerquen al crecimiento y que van a un sitio atractivo, un sitio de trayecto, un sitio donde ellos quieren ir, donde ellos trabajarían. Que no, primero, que no se queden esperando a que alguien saque la red de rastre y pueda contar con ellos. Y segundo, pues que, en nuestro caso ya de Ante Sistemas, pues que nos conozcan, que conozcan a la compañía, que hablen no solo con un departamento ahora de los humanos, con los usuarios de comunidad, con nuestros líderes técnicos. Y, en fin, que nos conozcan de verdad, y si de verdad consideran que somos un entorno atractivo, pero si lo consideran, pues que se acerquen a nosotros y que pregunten. Pues nada, esto es todo. Seguimos aquí, en Podemosumadio 2019, y muchas gracias tanto por esta entrevista. Gracias. Gracias.